Arrancamos el martes con la rocola ya girando y mirá, mirá, hoy un jurado de lujo, eh. Dona, 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 Dona. Obvio no de Marzol, pero... Obvio Pachano, obvio Facu Macei, obvio Drago, obvio Bardinetti, obvio Flavio. Ay, yo no puedo ir allá, porque allá están las juradas, imagínate. Y hoy me la pusiste complicada, no había Marzol. Y después Facu Macei, un día vine a mi casa con seis chicos, le digo, ¿qué es eso? Después entendí, Facu Macei. Dona, hola, choque los cinco. Choc, hola, Dona. Mirá. ¡Vamos! Esos rulos me vuelven locos. Es como un mini visual. La cadena se puso. Ah, mirá la cadena. Todo, todo, y va a mirar, va a observar a todos los cantantes, por supuesto, vamos a ver. Viste que los chicos no mienten, entonces... Y no, claro, hay que ver qué opina, sí. A ver, Juan Luis Guerra. ¡Opa! Es el primer artista en imitar hoy, ¿eh? Pasa la gran final de mañana. ¿Qué va a cantar, a ver? Quien elija el jurado. En tres, dos, uno. Música. Vale. Ay, la vela y Rubina. No, 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 no. Qué espectacular. Besas, tío, de invitadores. Oye, me dio una fiebre el otro día. Por causa de tu amor cristiana. Quiero parar a la enfermería. Sin yo tener seguro de cama. Aplau de Dona, ¿eh? Y me inyectaron suero de colores. Y me sacaron la radiografía. Y me diagnosticaron mal de amores. Al ver mi corazón como la tía. Ay, ay. Y me tratearon a matar el alma. Eso. Con rayos X y cirugía. Y es que esa ciencia no funciona. Bueno. Solo tu beso, vida mía. Ay, negra, mira, búscate un catéter. Y enséñame tu amor como insulina. Y dame vitamina de cariño. Que me ha subido la mili Rubina. ¡Viva! ¡Vale! Eso. Cuando te miro y no me lía. Ay. Y no lo quita la aspirina. No, no, no. Es un amor que contamina. Ay, me sube la mili Rubina. Ay, me sube la mili Rubina. Cuando te miro y no me miras. Ay, cuando te miro y no me lía. Y no lo quita la aspirina. No, ay. Es un amor que contamina. Ay, me sube la mili Rubina. Fíjate vos que son todos bailarines, Flavio Mendoza, Wally, Zaya, Pachano, Noe, Facu, todos menos dragos. ¿Cómo ves Flavio Mendoza, Wally y Zaya moviéndose? Ay, sí, me encanta él. Me encanta, me fascina, mirá cómo baila. Me encanta. Es igual. Se mueve. Sí, claro. Oye, me sube la bilirubina. Arriba. Cuando te miro y no me miras. Eso. Y no lo quita la aspirina, no. Es un amor que contamina. Eso. Oye, me sube la bilirubina. Me sube la bilirubina. Cuando te miro y no me miras. Cuando te miro y no me miras. Y no lo quita la aspirina, no. Es un amor que contamina. Ay, me sube la bilirubina. Eso. Fuerte el aplauso, Juan Luis Guerra. Qué bien, ¿cómo arrancamos el martes? Nos hizo bailar, Juan Luis. Es espectacular, ¿eh? Hay que cantar esa canción. Hay que cantarla. Lo vi a donar muy copado. Está anotando el toro. Ah, mirá. ¿Cuánto tiene? Va a cumplir dos años ahora. Va a cumplir dos. ¿Cómo se porta? Porque uno lo ve acá y es como... No, no, nada que ver con lo que se está portando acá. Ah, no. Claro, no, nada que ver. Es que es un terremoto. Es un terremoto. No entiendo todavía como uno está rompiendo algo. Mirá. Ahora está enganchado ahí escribiendo. Claro, me gusta. Vamos a ver quién le toca ahora, ¿no? A ver qué tiene. Y viste que la música lo llama, los chicos. Quedó muy arriba todo, ¿eh? A ver, a ver, a ver. ¡Sandro! ¡Oh, bueno! ¡Guau! Está más chico. Bueno, bueno, bueno. ¡Guau! Vamos. ¡Guau! Es como un Sandro de joven. Mirá, sí. Qué buen look se trajo Sandro. Hagamos una cosa. Bajemos las luces. Sí. ¿Qué vas a cantar, Sandro? Dame fuego. Ah. Ok. Bueno. Bajá y cuando arranca el estribillo, pa, explotan. Claro. Canta en tres. ¿Tan chico y fuma? Dos. Vamos. Uno. Música. Ahí va, ¿eh? ¡Eso! Sandro de América. Los mejores invitadores, ¿eh? Dice. Sin tu fuego se apaga mi vida, desde que tu amor no está. Soy madera que ya no se enciende, si me falta tu mirar. Eso. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga un grito de ayuda que se escuchará. ¡Sí! ¿Cómo se sabe? Dame fuego, dame, dame fuego. ¡Besó! Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, le congo. Arriba. Soy un viento que no tiene rumbo, que no sabe dónde va. Soy temido de un amor profundo que por mí muriendo va. Soy ceniza que nadie recoge, soy un llanto más. Y en la noche larga un grito de ayuda que se escuchará. ¡Ah, no! Dame fuego, dame, dame fuego. Eso. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego de tu amor. Dame fuego, dame, dame fuego. ¡Ay, sí! Dame fuego, dame, dame fuego. ¡Qué lenta! Dame fuego, dame, dame fuego. Dame fuego de tu amor. ¡Buenos días! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! No sé si, Facu, ¿hay alguno de Sandro? Un pedacito que Facu te pueda... A ver, ¿hay un mic para Facu? Sí. A ver si lo acompaña. A ver, a ver, a ver. A ver... A ver... Sigue un momento. La noche se perdió en tu pelo. La luna se aferró a tu pie. Y el mar se sintió celoso. Y quiso en tus ojos estar él también. Tu boca sensual y peligrosa. Tus manos, la dulzura son. Tu aliento fatal, fuego lento. Que quema mis ansias y mi corazón. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Tremendo son! ¡Qué lindo! Fuerte el aplauso para Sandro. Muy bien, ¿eh? Hoy, Facu, te vamos a hacer cantar todo. Aprovechemos, aprovechemos. A ver, Rocola, que gire. A ver, ¿quién viene? Mientras lo veo a Dona, perdón. A mí me hizo chocó los cinco. ¿A Drago le hace chocó los cinco o no le va a volar? A ver, no hubo éxito. No tuviste éxito. Chocale los cinco. ¡Chocale los cinco! ¡Chocale los cinco! ¡Qué linda! ¡Qué linda! Vos, Gardiner, y los tuyos ya son grandes. Sí, son bien. Dice, yo soy el doctor que lo ponés de las manos. ¡Ah, yo que sos cuatro! Dijo. ¡No! A ver, ¿a quién es? Vamos a ver quién viene, ¿eh? A ver, a ver. Bisbal. ¡Uy! ¿Qué va a cantar Bisbal? A ver. Esclavo de tus besos. Bueno, acá Flavio Mendoza para mí se puede tirar unos pasos. Sí, podría, ¿no? A mí me encanta, Sil. Bueno, este tema es que... Que lo querés llevar a la cuadanza. Imagina, si me sentí solo de la cloro es porque vengo de la pileta. No, pero... Siempre en el agua. Tres. Dos. Ya la pose. Ya arranca en pose, ¿eh? Claro, Revisbal. A ver. Mira, mira, mira. ¿Está ok? Música. Dale. ¡Upa! Vamos, ¿eh? ¡Eso! ¡Qué buen tema este! Sí, bien. Todos los de Bisbal. Temazo. Desafío de imitadores. Sí. Los mejores de la Argentina. David Isbal ahora. No me preguntes por qué. A veces la nombro por casualidad. Y es que aún la recuerdo y es conllevo dentro a su forma de amar. Una razón para ti. Me pides motivos y una explicación. ¡Guau! Para no desterrar el amor ni para siempre de mi corazón. Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel. ¡Eso! Yo no podré dar todo de mí. Y antes me olvides, abogé. Y sigo estaba de tus besos. ¡Eso! Y sigo preso de mi miedo. Y hemos llegado al punto de inflexión. Y no es que esta obsesión está apartándome de ti. Los pasos de Flavio. Sí, claro. Y sigo a cabo de tus besos. Y sigo preso de mi miedo. Y sigo sin saber por qué razón. Si viene al interior. Es nuestro punto de inflexión. Y sigo a cabo de tus besos. ¡Eso! ¡Sí, David Vival! ¡Vamos, Vival, eh! Está concentrado, Flavio. Así, ¿no? Está como... Haciendo los pasos ahí. No hay quien controla el amor. De hecho, te quiero como a nadie más. ¡Bueno! Pero a veces es echa la que me derrumba mi seguridad. Yo soy así y seguiré pagando errante por tu piel. Yo no podré dar todo de mí. Ya te escudí, desahogué. Y sigo a cabo de tus besos. ¡Eso! Y sigo preso de mi miedo. Hemos checado el punto de inflexión. En el que está obsesión. Está apartándome de ti. Y sigo a cabo de tus besos. Me gustó esa patada, ¿eh? Y sigo preso de mi miedo. ¡Uh! Y sigo sin saber por qué razón. Si vien a mi interior. En otro punto de inflexión. Y sigo a cabo de tus besos. ¡Uh! ¡Bueno! Yo no podré dar todo de mí. Ya te escudí, desahogué. Y sigo a cabo de tus besos. Y sigo preso de mi miedo. Impresionante, chicos, lo que canta. Y sigo a cabo de tus besos. De tus besos. No. Por favor. Y sigo a cabo de tus besos. No. ¡Tremendo! ¡Ese esclavón de tus besos! ¡Patada, patada! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Esa, Laurita! ¡Miradlo, miradlo, miradlo! ¡Oh, Flavio, Flavio, Patada, Flavio! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Patada, Flavio! ¡Patada, Flavio! ¡Ay, no, no, no! ¡Muy técnico lo de Flavio! ¡Pobre, obre, obre! ¡Lo conocen mucho! ¡Es impresionante lo que cantás! Aparte, mirá que ha venido Bisbal, pero esta canción no la había hecho nadie. Y es, bueno, es muy difícil, ¿no, Pacha? ¡No, doble pirueta tiró! ¡Sonó igual! ¡Doble pirueta! ¡Sonó igual! ¡Mirá, Dona, así vas a crecer con los rulos! ¡Sí, está igual! ¡Así te va! ¡Ay, Pibalito acá! ¡Está enganchado! ¡Me encanta! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué artista! ¡Buenísimo, excelente! ¡Impresionante! ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Ay, qué difícil va a estar! Y, pará, traigamos una banqueta más para Noe, que está re incómoda. ¡No, no, pobre sí! No, estoy cómoda. Imagínate que por lo general estoy con los dos, así que... ¡Ah! ¡Está cómoda! O sea, ahora está re cansada. Ella va colgando hijos. Voy colgando uno de la teta, el otro del pie, sí. Y él se pone arriba de papá, me encanta. ¡Madonna! Sí. Pero, uy, otro tema que Flavio va a querer bailar. A ver, a ver, a ver. Un vaso de agua, por favor. ¿Eh? O me tiro a la pileta un vaso de agua. ¡Ah! ¡Ya está cansado! ¡Me voy a la pileta! ¡Canta, Madonna en tres! ¡Vuelve a hacer trabajar! ¡Vamos! ¡Pachano, me mata! ¡Hoy cobro doble, Pachano! ¡Hoy cobro doble! ¡Ah! ¡Me muero, me muero! ¡Ay, no puedo cometerlo! ¡Sí, se me va a llevar a hacer! ¡Sí, se me va a llevar a hacer! ¡Dos! ¡Se re! ¡Se tentó Pachano, chicos! ¡Se tentó, sí, mando! ¡No puedo, no puedo! ¡Un vasito para Pachano! ¡Vamos! ¡Un poquito de agua! ¡Vamos! ¡Uy, escuchá! ¡Me mata, ni vacía! ¡La reina del pop! A ver. ¡Like a Berlin! ¡Madonna! ¡Was! ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno! ¡Eso! No, 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 ¡no! ¡I'm the night far from the night far from the night far from the night! ¡Wow! ¡I'm a speak, he could say! ¡I'm his head, all the sun and blue! ¡That's a many feel! ¡Aquí mira! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¡AHí va! ¡Ahí va! ¡Gracias! ¡Gracias! Yo tengo un candidato para Madonna, él es muy simpático, gracioso, más para la derecha, más para la derecha, buen pibe, buena sonrisa, es gracioso, simpático, ya lo dije. Sí, está bien, es lo principal. Buen mozo en los restaurantes. Pero me gusta la música, me gusta Madonna, me gusta la música, vos sabés que tengo un amigo mío que le gusta la música y la matemática, escucha Sumo y Divididos. ¿Cuál es el número más ignorante? El 1, porque uno nunca sabe. Claro. Que le dijo el 1 al 10, para ser como yo tenés que ser sincero. Está bien. Doctor Sueño con el 6, cada tanto le pasa, hay que dar 2 por 3. Y el último, vos sabés que el número 7, el número 7 de la raza se lo pusieron los políticos. Sí. Le dieron mandamiento, séptimo, no robar, a este lo tachamos, dije. ¡No! Rocola pasó allá, a ver que le tocaba. ¿Qué viene, qué viene, qué viene? A ver, a ver, a ver. Leonardo Fabio. ¿En serio? 3, 2, 1, música. Vamos. Ella, ella, ella ya me olvidó. Eso. Yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. Su anochecido pelo, su voz dormida al beso, y junto al mar la fiebre, que me llevó a su enseña, y soñamos con hijos, que nos robó la plaza. Ella, 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 ella ya me olvidó. Yo, yo no puedo olvidarla. Leonardo Fabio. Ella ya me olvidó. Mirá el video, eh. Igual, mirá. Ella ya me olvidó. El mejor imitador pasa a la final de mañana. Yo, yo. ¿Cómo no recordarla? Vamos, una pausa. Sí. En cada primavera. Y lo seguimos escuchando, dale, quédate ahí. Esa que me olvidó. Yo, 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 yo. Yo no puedo olvidarla. Derretidos de amor estamos, eh. Sí, claro. Mirá quién acaba de entrar al estudio. No, no, no. No me cambié una por otra. No puedo ser. Es que Nene se escapó del estudio, entonces tuve que quedarme con ella. ¿Cómo se portan? Súper, súper, súper bien. Los re felicito. Qué hermosa familia, hermano. Y vos, Laurita, ¿eh? No hay una pregunta. Vamos con la rocola. ¿Qué pasó? Vamos con la rocola. No dije que el micrófono de Noe no tenía que tener batería. Epa, no te he visto, eh. Mirá quién canta de más. Mirá. Mirá, es una señal la web. Es una señal. Pepe. Todo te lleva ahí, eh. Ay, malo eres, va a cantar. Upa, me gusta ese tema, eh. Bueno. En tres, dos. ¿Para quién será? Uno. Música. Vamos. Es un temazo. Pareciste una noche fría. Con olor a tacos sucio y a ginebra. Opa. Mi miedo ya me recorría. Me transcruzaba los deditos tras la puerta. Tu carita de niño guapo se la ha ido comiendo el tiempo por tu vena. Y tu inseguridad machista se refleja cada día en mi lágrimista. Está luqueada igual, ¿eh? Un lado hermano, por favor. Un lado hermano, que estoy cansado y no puedo con el corazón. Un lado hermano, mi amor, por favor. No grites que los niños duermen. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi vejilla saldrá el valor para cobrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. No. Tonto, 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 tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. No mire a drago, ¿eh? Sí. Tonto, tonto, tonto eres, no te pienses mejor que la mujer. El día gris cuando tú estás y el sol vuelve a salir cuando te vas. Y la penita de mi corazón yo me la tengo que tragar con el fogón. Mi carita de niña linda se ha ido envejeciendo en el silencio. Y cada vez que me dices puta se hace tu cerebro más pequeño. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, por favor, no grites que los niños duermen. Una vez más, no, por favor, que estoy cansada y no puedo con el corazón. Una vez más, no, mi amor, no grites que los niños duermen. Vení a bailar con Wallis allá, Flavio. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla salga el valor para cóbrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. No, tonto, 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 eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. No, tonto, 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 eres, no te pienses mejor que la mujer. Voy a volverme como el fuego, voy a quemar tu puño de acero. Y del morado de mi mejilla salga el valor para cóbrarme las heridas. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. No, tonto, 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 eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, no se daña a quien se quiere. No, tonto, 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 eres, no te pienses mejor que la mujer. Malo, malo, malo eres, malo eres, porque quieres. Bien la coria, ¿eh? Malo, malo, malo eres, no me chilles, que me duele. Y eres heavy y eres malo y no te pienses mejor que yo, ni que nadie. Y ahora yo me pongo un cigarrillo y te echo el humo en el corazoncito, porque malo, malo, malo eres tú. Malo, malo, malo eres, sí. Malo, malo, malo eres siempre. Malo, malo, malo eres. ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Ay, Gardinetti quedó ahí mirando como medio como que no, no sabía que ser! ¿Qué pasó? Malo, 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 malo. Malo, te la aplauso. Malo, 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 malo. ¡Wow, cara! No, yo ni me acerqué, ¿viste? No me meto. Malo, malo, malo. ¿Y todavía no probaste el ala para diluir? Este nuevo tamaño es para vos. Rinde nueve lavados con hasta un 20% de ahorro y además es imbatible contra las manchas. Ala para diluir, Lau, próbalo. Ala presenta el nuevo ala líquido para diluir que rinde 900 mililitros. Llená la botellita con agua hasta la marquita. Agregá todo el producto, mezclá y la magia sucede. Nueve lavados con un 20% de ahorro. Prueba el pequeño gigante del lavado. La rocola ya está girando, Alfonsina de pie. Luego se enganchó con Pachanal. ¡Uy! ¿Diango? ¿Y Pimpinela? ¿En serio? Es que es la canción que hacen juntos. Claro. Pero hay una sola... Perdón. ¿Cómo hacemos? ¿Vas a hacer las tres voces? ¿La de Joaquín, Lucía y Diango? Vamos a intentarlo, sí. ¡Tres, seguro! ¡Guau! ¡En tres! ¡Uno! ¡Dos! ¡A ver, vamos a ver! ¡Uno! ¡Guau! ¡Música! ¡Sí! ¡Oh, y escuchá! Por ese hombre. Ese hombre no quiso hacerte daño. Este es Diango. Claro. No le guardas rencor, compréndelo. Este es el video. Ese hombre solo vino a ocupar el enorme vacío que en ella tu amor dejó. Cometí mil errores, descuidé tantas cosas. Esa es Lucía. Pero ella sabía que yo no podía vivir sin su amor. Tienes que olvidarla, aunque te haga daño. Tal vez a su lado ahora sea feliz, compréndelo. Sé muy bien lo que sientes, pero tengo que decirte lo que ella me habló. No, Lucía. Cuéntale que estoy muy bien. No. Es Lucía. Que fueron muchos años de soledad. Que ella nunca podría volver con él. Convéncela, no lo puedo hacer, convéncela. Dile que así es mejor. Que al fin ahora hay alguien que piensa en mí. Que tiene tiempo y me demuestra amor. Ese hombre robó. ¿Por qué hablas así? Ese hombre robó. Ese hombre se nota que la quiere. La he visto tan cambiada, está mucho mejor. Tú lo sabes y por eso te duele. Él ha puesto en su vida una ilusión. Si pudiera hablarle, sé que él comprendería. Yo le haría saber que ella está junto a él. Ese es Joaquín. No, 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 no. No, no, no. Ya no te engañes, ella lo quiere. La vida da solo una oportunidad. Acéptalo, aunque sé lo que sientes. Hoy tengo que decirte lo que ella me habló. ¿Qué dijo, Lucía? ¡Guau! Cuéntale que estoy muy bien. Lucía. 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 ¡Qué triángulo. ¡Qué triángulo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Impresionante las tres voces! Por favor, vamos a armar la final. Qué bien lo dicho. Pero yo les creo un consejo maravilloso. A la hora de vender sus alajas en Ley Bajojas, pagan en efectivo en el acto y a precios internacionales. Pagan hasta 28.500 pesos el gramo de oro y en alajas pueden hasta triplicar el valor. Sí. Ley Bajojas en nuestro joyerero confianza. Ley Bajojas, Avenida Corrientes, 2819, casi, casi esquina por redondo. Mirá. A ver. A la hora de vender sus alajas, no lo dude. Ley Bajojas es su joyero de confianza. Alajas, brillantes, relojes y mucho más. Ley Bajojas. ¿Quién pasa a la final? ¿Quién pasa? Es... A ver... ¡David Bisbal! ¡David Bisbal! ¡A la gran final nos vemos, Mariana, con un programa, pero invertí el nivel que hay para mañana, gracias a Pancito Panadería. A mi gusto, que son las mejores empatadas, empatas, de verdad, nos vemos mañana. Con Bisbal. Gran final, mañana. Con Bisbal. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!